Hola Saiyans, y bueno, como siempre, os quería traer este vídeo de cómo sacar el mejor partido al nuevo Gokultra Instinto. Ya sabéis que es la nueva unidad, está de moda, etcétera, etcétera, y quería hablar un poquito de ella para sacar el partido. Aunque ya hicimos un vídeo donde hicimos el de 0 a 100, bueno, 0 a LR, mejor dicho, que os recomiendo que veáis ese vídeo, realmente ahí ya mostramos, digamos, su máximo potencial, ¿no? Y llegamos a sacar, pues, 6 millones de daño sin ni siquiera tenerlo al 55%, que ahora mismo sí que lo tengo al 55%, ¿vale? O sea, que superaría eso, pero vamos, que estaba como al 30% el LR y estaba dando, pues, mucha crema, ¿no? Realmente, el equipo que utilicé fue bajo un Universal Survival Saga con Goku Super Saiyan Blue Kaioken de líder, pues, usé a Toppo en la rotación, haciendo un superataque primero para que tuviera este ataque más 25%, de hecho, hubo un adicional superataque por parte de Toppo, luego tenemos su pasiva, 35% de ataque y defensa, activábamos First Battle y luego teníamos a Kabe, ¿vale? Que estaba dando ese 50% de ataque y desde aquí a eso, y bueno, pues, evidentemente, pues, locura. Realmente, si vamos aquí y buscamos tanto a Toppo como a Kabe, que realmente no sé si ni siquiera estarán aquí en la lista, porque no tienen muchos links en común, ya digo, o sea, es que no disparamos prácticamente nada de nada de nada con ellos, o sea, que no son mejores amigos, por así decirlo, Kabe solo, creo que de hecho ni siquiera linkea con él, o si linkea, linkea con un solo link y demás, y Toppo era, pues eso, ¿no? Pues Tournament of Power, mira, aquí está Toppo. Tournament of Power, ah, mira, también Godly Power, que eso es importantísimo también, que es otro 15% más. O sea, que realmente activa prácticamente lo mismo que activaría Goku Super Saiyan Blue Kaioken, lo que pasa es que Kaioken da más ki, como podemos ver aquí, tenemos cinco links en común, pero bueno, uno es Kamehameha, que son 2.500 de ataque, y luego son 2 de ki, Tournament of Power y Oberynafral, o sea, que tenemos más ki y un poquitito más de ataque, lo que pasa es que, claro, Toppo, aquí presente, nos da también la pasiva de 35% de ataque y defensa, y luego el daño aumentado de los ataques por el super ataque, por lo cual es más rentable en sí tener a Toppo que a Goku Super Saiyan Blue Kaioken, pero bueno, realmente, en términos de ki, o sea, y de links, mejor dicho, en términos de links, el que mejor va a funcionar, por supuesto, es el Super Saiyan Blue Kaioken, que es el que mejor funciona con él. Luego, claro, también dependiendo del equipo, es decir, sabemos que aquí podemos filtrar esta página, pues con el Vs, pues con Realm of God, por ejemplo, tenemos estos, Goku Super Saiyan God, también va súper bien, el Goku Super Saiyan Blue va muy bien, Vegito Blue va muy bien también, especialmente, ya sabemos, todo lo que tenga, Oberynaflash, Prepare for Battle, y First Battle, es prácticamente eso, y si encima le añadimos Godly Power, pues todavía mejor, por ejemplo, si este Vegito Blue tuviera Godly Power, en vez de, por ejemplo, Kamehameha, que es un link realmente ya súper desfasado, pues fijaos, o sea, lo bestia que podría ser, junto con Goku, o sea, brutal, muy, 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 muy bueno, ¿no? Yo digo, pues aquí tenéis toda la lista, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a, en vez de a Realm of God, nos vamos, por ejemplo, a Kamehameha, la cosa, pues tenemos aquí a Gohan LR, a Goku Super Saiyan 4, que también tienen links en común, generalmente suele estar en el Prepare for Battle, que es el Ki más 2, y First Battle, que son los importantes. Ya digo, este Goku, digamos, entre comillas, lo que le falta son más links de ataque correctamente puestos, porque Legendary Power realmente, 5.000 de ataque, o Kamehameha 2500, se actualizarán esto, por ejemplo, a un 10% y a un 15% como First Battle, o sea, es que estos links serían cañón, pero nos han dejado, digamos, desactualizados colgando estos links, ¿no? Por temas de aquí, ya digo, Goku Super Saiyan, o sea, Goku en resinto va sobradísimo. Pero bueno, ya digo, es un vídeo corto simplemente para dejar constancia de esto, que dependiendo del equipo donde le quieras poner, pues como podéis ver en Goku's Family, pues prácticamente son los mismos en todo. Realm of Gods, Pure Saiyan, ¿no? A lo mejor tenemos aquí alguna, ¿qué otra sorpresa? Kelly Califla, por ejemplo. Fijaos, Kelly Califla, con, claro, con Prepare for Battle, con Tournament of Power, con Fierce Battle y con Legendary Power. O sea, que realmente lo único que le falla es un Godly Power. O sea, la potencia extra realmente nos la está dando topo, por así decirlo, ¿no? Que nos está dando, creo yo, lo mejor de lo mejor. O sea, que realmente en cuestión de resultados, ¿no? Que aquí lo podemos ver en Super Saga, por ejemplo. En cuestión de resultados, creo que topo es el que mejor le va a funcionar, porque nos va a activar los dos de aquí principales, tres de aquí con Tournament of Power, que es importantísimo, y luego el soporte de aquí defensa, o sea, que en cuestión de ataque, y luego el soporte queda también por el superataque. O sea, que topo podríamos decir que sería casi casi el mejor linkeador para este Goku Ultra Instinto, ¿no? Así que nada, creo que es suficiente, no hace falta alargar más el vídeo. Muchísimas gracias por verme, y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.